Esta técnica decorativa, básicamente tenemos que tener en cuenta tres aspectos. Uno es el papel, otro es el baño, que es el líquido sobre el cual vamos a pintar la pintura para copiar la imagen, y otro son las pinturas, el color. Entonces hay que tener en cuenta ciertas cuestiones referidas a estos tres aspectos. Vamos a empezar ahora por el papel. Nosotros vamos a usar un papel tipo obra, que ustedes creen. Los papeles que nosotros usamos, la mayoría, no son muy porosos, porque tienen tratamientos. Entonces no absorben tanto. Pero si ustedes usaban un papel muy absorbente, y en la antigüedad los papeles eran más absorbentes, ellos no usaban la luz, directamente lo pueden usar sin la luz. Pero en estos papeles, que son los que nosotros tenemos ahora, es necesario hacerle lo que se llama un mordiente. Es decir, que una capa de alumbre quede sobre la superficie para que después retenga la pintura. Porque si no, cuando saquemos los papeles del baño, se nos van a chorrear. No van a quedar bien juntos. Entonces, tenemos que hacer ese paso, que se trata de aplicarle una mano de alumbre. Lo que podemos hacer es esto. El alumbre, lo tengo yo ya preparado acá. Puede ser sulfato de aluminio o sulfato de... El alumbre se trata de sulfato de potasio o sulfato de aluminio. Lo venden en formato de como una sal, parece sal gruesa. Y nosotros tenemos, claro, aquí está, ¿no? Tenemos que disolverlo en agua. Entonces, acá yo ya lo tengo preparado, disuelto en agua. Les explico cómo hice. En una olla, que tiene que ser una olla que no van a usar para cocinar, porque la ruina, la ruina la olla. Van a poner, por litro de agua, que puede ser agua de la canilla, no es necesario que sea agua destilada, van a poner 60 gramos de alumbre. La van a poner a calentar y cuando ya rompe el bor, que se disolvió, como en los ideos, en la sal gruesa, ahí ya está. Entonces la apagan, que se enfríe y después en un botellín. Digamos que el concepto sería 60 gramos por litro, pero uno tiene que tratar de buscar lo que dicen, no en los libros. Buscar el menos posible de la lumbre, o sea, lo menos necesario. También uno puede ir haciendo pruebas. Si le pone menos, porque, digamos, en la lumbre lo que produce es agarrarle un deterioro en la proteína, en el tiempo, se van a oxidar. Entonces lo mejor es ponerle lo menos posible. Uno podría probar, no sé, ponerle 40 y ver cómo anda, si anda bien, la dejas ahí. Pero el promedio de lo que dicen es 60. Yo acá le puse 60. ¿Y, profe, preparado, cuándo tiempo sirve? Esto dura mucho preparado, así. Uno lo puede usar y guardarlo embotellado. Lo que no duran son mucho tiempo los papeles preparados. Es decir, no podés preparar papeles para ponerse a trabajar en todo un mes, porque van a perder, en efecto. ¿Y después de que usamos el líquido se puede volver a guardar? Claro, lo podemos volver a embotellar y sí guardarlo mucho tiempo después. Entonces, la técnica que vamos a aplicar es que vamos a dar una pasada al papel por dentro de la lucha. Yo le voy a poner acá el líquido. La técnica puede ser, una posibilidad es agarrar una esponja y vos pones acá en la mesa el papel y le pasas por una esponja. Y otra es hacerle un pequeño baño, pasarlo un momento por acá que tome la lucha. Lo que vamos a hacer es hacer una señal. O sea, ¿tenés un lápiz por ahí? O sea, si esta es la cara que yo voy a alumbrar, la que voy a usar para la pintura, de esta manera yo después voy a saber que esta, la que no tiene cruce, es la que tengo que copiarle más. Que es la que está mejor alumbrada, más pareja. Así que va a quedar mejor. Entonces, en este caso yo voy a hacer así. Lo sumerjo por acá, lo paso así, que se musco completamente y lo saco. Ya está. Y lo llevo afuera para que se sienta. Esto uno puede dejarlo secar completamente o que quede bastante seco, aunque esté un poco húmedo, no va a haber problema, se van a poder hacerlo con ustedes. Entonces, de esta manera tenemos que preparar todos los papeles que tienen ustedes. Vamos a empezar a hacer esta tarea. Te voy a ir pasando por acá. Antes de preparar los colores vamos a poner acá el líquido en la cubeta para poder hacer las pruebas y saber si los colores están juntos para ser usados. Entonces vamos a ver el aspecto del baño. El baño es el líquido en el cual va a recibir la pintura y después vamos a copiar la imagen. Entonces usamos una cubeta y nosotros vamos a usar agua destilada con un espesante, que en este caso es CMC, que es el que es más accesible para nosotros para conseguirlo. La proporción pusimos una cantidad, una bolsita que ustedes compraron que eran de 50 gramos, ¿no? Sí, más o menos. Le pusimos a un bidón y la diluimos completamente. Entonces, queda un líquido espeso. Vamos a poner acá, a ver cómo está este. ¿Ven cómo está? Sí. ¿Ven cómo está el otro? Es una latina. Porque él no puede tener alguna variada. Y lo puede mezclar a más. Esta está aguada. Esta está más aguada. Vamos a empezar con la más espesa. Pero no puede... Sí, pero no quiero andar haciendo eso. Yo aprovecho que está así. ¿No puede qué? Hay que poner una cantidad que no es tanta. ¿Ven? Es así de uno o dos centímetros. Entonces, ¿ven qué me queda un líquido espeso? ¿Ven? ¿Porqueza? ¿Rojo? ¿No hay un poquitín de profesor Eterno? ¿No está en Eterno? Uh-huh. Ah, todo es un líquido. Ahora, miren. Vamos a ponerle agua destilada. Ahora sí, la pintura usamos agua destilada. Porque el agua de la canilla con el cloro puede alterarla. Por ahí hay unos palitos. ¿No, Paula? Haceme alguno que me sirva para revolver. O un pincelito chiquito. Un pincel de estos. Pero hay palitos chiquititos ahí abajo. Está la brolla. Vamos a tratar de preparar una cantidad que nos alcance para abajo. Está abajo está. No sé. Acá hay una brolla. Me encanta la cera. Está ahí, mira. Acá. Lleva bastante agua. Lleva mucha agua. Acá sale, llevan a la... Ah, palitos de sushi. Sí. Sí, sí. Sí, los palitos de sushi están buenos. Son muy grandes. Es suave. Yo también lo tiré. Hay unas hojas de esas adentro de las que usamos para... ¿De estas borrador? Esas de descarte. Creo que ahí... ¿Estás? Sí. Pasame algunas cuantas de esas. ¿Tenemos trapo o algo? No compramos al final. Yo tengo el trato. Tengo el trato. Si no, vamos a usar estas para limpiar. Porque cada tanto hay que tenemos que limpiar. Esa es fibra. Así, ven así. Bueno, ven así. Lo mezclo bien. Cuando yo tire una gota acá, la gota va a tender a abrirse. Esa apertura que va a tener la gota es variable, según... Según la pintura que usemos. No todas son iguales. Yo voy a hacer una prueba. Hecho una gotita acá a ver qué pasa, ven. Y ven que se abre. No se ve mucho ahí. Muy claro. Ven que está perdida. ¿Cómo se sabe la comprensión de que tiene que tener la pintura? Claro, tenés que hacer pruebas. Entonces tomás una hojita, un pedacito de papel. Es que yo tiré ahí la gota. Mira, a ver, se pierde. Está para mí demasiado diluida. Lo pongo así acá. Trato de ver y nada. ¿Ves? Muy diluido. Entonces, tengo que agregarle mucho más pintura. Me falta un montón. Se pueden mezclar los colores, ¿no? Todo eso. Todo eso. Nuestra primera práctica, digamos, que es todavía... ¿Por qué no me vio con el puntisismo? Aprezo el papel, levanto. Y está un poco suave todavía, ¿ven? Pero ven como hay unos puntitos que se han echado ahí para el fondo. O sea que... Al agua. Al agua. Pero no está mal esta pintura, porque después se van a ir aglutinando. Bueno, a ver. Uno puede, si quiere, puede aplicar los colores en forma organizada, ¿no? O sea, bueno, normal. Un dibujo. Claro, ven que... Ahí se empiezan a ver unas... Unas burbujas que se empiezan... O sea, unas gotas que se empiezan a empujar entre sí. Pero fíjense que se juntan entre sí, pero no se pegan ni se parecen más. ¡Ah, como locas! Estas tienen menos fuerza, ¿ven? Eso que les digo. Cada pintura a veces vienen unas con más fuerza y otras con menos fuerza. Y se van al fondo. En lugar de abrirse, se van al fondo. Se puede poner adentro del rostro. ¡Ah, mirá ya cómo se está volviendo! Se pueden poner, pero es posible que no tengas fuerza para empujarla, ¿ves? Aunque un poquito sí, ¿ves? Y se va abriendo. Me hace acordar más bien a los estampados cincuenteros. No, vos porque no tuviste. Medio como psicodélico, así como... Acá no retiramos como lluvia. ¿Podemos pasar tela por ahí? Sí, también se puede. Los turcos. ¿Y así yo? Sí, se puede. Lo hemos hecho, se puede bien. ¿Cómo me veo mi casa haciendo esto? Chao puntillico, bienvenido a marmolado. ¿Siempre así se echa en botas? No, se puede echar de muchas maneras. Con esas escobillas se puede tirar como lluvia. El acrílico no, porque el acrílico ya trae. Viene con unos tensoactivos. ¿Y de buey tiene que ser? De buey. Billis de buey. Lo venden en las librerías porque es un accesorio de la pintura al acuarela. Para determinadas técnicas de acuarela le agregan al agua para hacer determinados efectos. Entonces, lo venden en las librerías. Pasas y viene y forma un dibujo. Me morí. Le podés pasar de vuelta y te va a cambiar el dibujo. Si quieres, lo dejamos ahí. También le podés pasar el otro peine así. O sea, hay muchas cosas. De lado. Ah, qué tierno. ¿Viste que cuando vas de una sola vez es redondito y cuando volvés lo hace recto? Porque eso redondito queda como con puntas. Ponete que le pasas bien, pero no pasa nada. Ya, un poquito. Ahí. Pero así y pasarlo de punta a punta, ven, y lo retiro. Lo que se va al fondo no molesta, digamos, porque queda en el fondo y no... Pero si uno quiere retirar el color que está en la superficie, le pasa así el papel. ¿Ven que no está tan diluida la pintura? Cuando se junta queda un amarillo bastante interesante. Ajá. ¿Ven que no está tan diluida la pintura? No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!